Una gran columna marchó por las principales calles de la ciudad exigiendo reivindicación de sus derechos dentro de la sociedad y en un marcado grito de justicia por las que no están. Y fue una jornada marcada por los colores, la música y la notoria participación de mujeres de diferentes edades, desde niñas hasta adultas mayores, todas exigiendo un trato digno e igualitario en todas las posturas de la sociedad actual. Excelente por todas las mujeres y por toda la lucha que se ha estado dando desde el 18 de octubre, así que excelente. ¿Qué le pareció la manifestación? Bueno, excelente la convocatoria, la presencia de las mujeres, hoy día exigimos respeto a nuestros derechos y estamos muy contentas porque estamos muchas en la calle. Buenísimo, mucho. Este es un día que tenemos que conmemorar a todos, todas, nosotras todas tenemos que conmemorar a nuestras mujeres. Mujeres caídas, mujeres que luchan, mujeres que estamos presentes. Vamos hasta que la dignidad se haga presente. La música de las batucadas y las coreografías no podían faltar y tampoco las representantes de los pueblos originarios que mostraron parte de su cultura. Mujeres caídas, mujeres que están presentes. Las mujeres, todas organizadas, rechazaron el acoso callejero, la violencia intrafamiliar y las brechas salariales. Adultas y jóvenes se unieron en una sola voz para instalar estos temas que han tenido eco en otras latitudes. Pero por lo pronto, algunas plantearon desafíos aún más puntuales. Excelente, masiva y muy nebulosa por parte de nuestro pueblo también. ¿Cuánta gente te estudian? 30.000 mujeres dicen, aproximadamente. ¿A quiénes representan los días de aquí, a las comunidades, por ejemplo? Nosotros estamos representándonos a nosotras mismas como la fuerza nebulosa de acá del sur, del Fute de Guillimapu. Genial, genial. Aquí se ve que todas las mujeres estamos unidas por una misma causa. Y arriba las mujeres que luchan. ¿Qué desafíos quedan por vencer? Muchos desafíos. Sobre todo cuando las mujeres han llamado al 133. Aún los carabineros le preguntan, las mujeres que sufren violencia intrafamiliar, aún los carabineros le preguntan, ¿usted qué hizo para merecer que le peguen? O sea, esa es la pregunta que tienen que hacer carabineros de Chile. Los carabineros están para protegernos, no para hacernos esas preguntas. Jornada lúdica y totalmente pacífica, evaluada tanto por parte de las organizadoras como por el gobierno, como una de las manifestaciones con mayor convocatoria en lo que va desde 2020. Ellas impusieron orden, respeto y al mismo tiempo un grito de lucha. Desde el Ejecutivo destacaron la tranquilidad de la manifestación, la que recorrió el centro porteño en completo orden, produciéndose algunos incidentes menores, solo entrada la tarde, cuando el grueso de la manifestación ya no estaba en el centro de la ciudad. Así lo reconoció la gobernadora de la provincia de Yanquiwe, Leticia Ollarse. Una marcha multitudinaria de mujeres que no tuvo ningún inconveniente, más que un hecho puntual en la prefectura de Carabineros, donde se quemó una bandera chilena y hubo fuertes epítetos en contra de las carabineras que estaban resguardando ese lugar. Y cerca de las 3 de la tarde esta marcha se fue de a poco disuadiendo, también teníamos un acto cultural autorizado en Campo Marte, el cual también se realizó en completa normalidad. Sin duda la marcha, una de las más multitudinarias que hemos tenido en el último tiempo, más que el año pasado en el 8M, que se produjo sin mayores inconvenientes, yo creo que en eso valoramos, porque sin duda queremos que una visualización de los temas de mujer, y yo creo que en eso la marcha cumplió el objetivo, sacando la violencia de esta manifestación. No cabe duda que Puerto Montt destacó dentro de las diferentes marchas y manifestaciones que se realizaron a lo largo del territorio nacional, tanto por su orden y organización, además de su carácter lúdico, ya que con música, colores y bailes, marcaron al llamado 8M en el sur del país, dando pie al primer día de la llamada huelga feminista.